Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de LatinStakePulse. En el video de hoy vamos a estar viendo Jamforg, que es un protocolo descentralizado de la blockchain de Cardano que propone una nueva forma para prestar y tomar prestado activos nativos de Cardano. Entonces, estamos en la página de Twitter de Jamforg, que es Jamforg, así que es bastante fácil de encontrar, y la descripción dice, préstamos de cripto sin ajustes de margen, esto es margin calls en inglés, cuando uno toma un préstamo y el colateral baja de valor, entonces uno tiene que depositar más colateral, eso se llama el margin call. O repagos continuos de intereses y términos indefinidos de préstamos. Sí, es posible. Así que esas son como las dos grandes diferenciales que propone Jamforg. Todavía no hay una testnet, así que lo que vamos a estar viendo en el video de hoy es solo tu documentación. Les aviso por si les aburre o no les interesa, y prefieren esperar a que esté el video con la testnet. Entonces, como vimos, lo primero es que no haya ajustes de márgenes, y tampoco repagos continuos de interés, y la otra propuesta de valor es términos de préstamos indefinidos. Para eso vamos a venir acá a la página, es jamforg.com. La verdad que la estética me gusta bastante, es bastante minimalista. Y dice, bueno, préstamos de cripto simplificado. Y estos son préstamos respaldados por cripto que uno puede setear y olvidarse. Entonces tenemos LivePaper que vamos a estar viendo, documentación, un canal de Discord, y estas son las funcionalidades. Que no haya repagos continuos de interés. Entonces uno puede liquidar su préstamo sin repagos continuos de interés en tus propios términos. Después dice que no hay riesgo de liquidación. Disfruta una exposición libre de estrés de cripto, una exposición a cripto libre de interés, sin márgenes de garantías o eventos de liquidación. Y después tenemos, por último, el tercer diferencial o propuesta de valor, que son estos préstamos indefinidos. Elegí cuándo cerrar tu préstamo, cuando mejor te venga vos. Y después tenemos comunidad, Discord, Twitter, esto es Medium y GitHub. Y puede ser que tienen partnership con Orfax, que yo hice un video hace poco. Es un proyecto que también se viene de oráculos. Así que bueno, está bueno que ya están trabajando con oráculos. Este Lending Pond no lo conozco. Acceder a liquidez a través de los NFTs. Así que bueno, me lo voy a guardar para un próximo video. Y después tenemos Hero Wallet, que es una de las principales billeteras de Cardano. Entonces, ahora vayamos a ver en la documentación cómo justifican estos títulos marketineros. Porque que no haya repagos de interés y que no haya margin calls es bastante inusual. Así que vamos a ver cómo lo justifica. Para eso venimos a este artículo de Medium, publicado el 16 de abril de 2022. Así que ya hace un poco más de un año. Y es el light paper de Janfor. Entonces tenemos resumen, introducción, tokenomics, disclaimers y términos de uso y conclusión. Entonces empecemos por el resumen. Dice que este light paper explica las motivaciones y conceptos detrás de Janfor. Un protocolo de préstamos no custodio descentralizado de la blockchain de Cardano. Este light paper elabora sobre los detalles técnicos del protocolo y provee un razonamiento detrás de varias decisiones de diseño del protocolo. Introducción. Tradicionalmente, los préstamos respaldados por criptomonedas se ofrecen tanto en plataformas centralizadas como descentralizadas. Y estos protocolos tienen típicamente dos partes. El que toma prestado el crédito, el dinero, las criptomonedas, que busca mayor exposición para sus activos de cripto. Pero requiere acceso a un capital de trabajo. Y los lenders, o sea los prestamistas, que son quienes proveen este capital a los que toman el crédito en retorno por un pago continuo de un interés sobre sus fondos. El problema con este arreglo surge del poder significante en la balanza, en el imbalance entre ambas partes. El que toma prestado el crédito usualmente se ve presentado con términos desfavorables para los ratios del préstamo. Este mantenimiento constante con repagos de interés y la posibilidad de un ajuste de margen en cualquier momento debido a una caída en el mercado. Por ejemplo, uno toma, pide un préstamo de YED, la moneda estable agronítmica y sobrecolateralizada de Cardano, pero puso ADA de colateral. Entonces si ese ADA de colateral baja mucho, entonces uno tiene que agregar colateral porque hubo una caída del valor que uno depositó para poder tomar ese crédito. Este modelo presenta riesgos sustanciales para cualquier individuo buscando un préstamo respaldado por cripto y queda muy distante del prospecto de setearlo y olvidarse. YANFOR entonces toma un camino diferente y remueve completamente al prestamista de la ecuación. Todos los créditos respaldados por criptomonedas facilitados a través de YANFOR son directamente fondeados por el protocolo, por el tesoro de monedas estables internos del protocolo. Esto remueve muchos de los requerimientos de la contraparte del prestamista. Tanto como asegurarse que el colateral de la persona que toma el crédito nunca cae debajo de un cierto parámetro o que requiere repagos continuos de interés, etc. Debido a que todo el capital prestado es de propiedad del protocolo, se pueden tomar mayores niveles de riesgo en nombre de los prestatarios. Esto permite términos de préstamos más favorables que de otra forma no serían posibles a través de los protocolos y plataformas tradicionales. En su lanzamiento, YANFOR va a utilizar una canasta diversa de monedas estables. Estas monedas estables van a estar respaldadas por activos on-chain verificables y van a ser nativos a la blockchain de Cardano. No van a ser empaquetados de otros ecosistemas. O sea, lo que está diciendo acá es que no va a ser USDT, por ejemplo, traído a la blockchain de Emil Colveda o otra forma de moneda estable en Cardano, sino que van a ser activos nativos de la blockchain. Estos son los criterios iniciales para los tipos de monedas estables siendo lanzadas en conjunto con YANFOR. Pero la lista de monedas estables aceptadas puede ser agregado y removido con una gobernanza dentro de la cadena. YANFOR maneja todas las monedas estables recibidas en su tesoro como activos transitorios. Esto se debe al objetivo principal del protocolo de mantener un nivel alto de eficiencia de capital. Por lo tanto, prestandolo inmediatamente a cualquier prestamista que quiera recibir capital. Debido a esto, las monedas estables nunca son almacenadas en el tesoro de moneda estable en el protocolo por ningún monto significativo de tiempo. El tipo exacto de moneda estable brindada al prestamista como pago por su posición en el préstamo va a estar determinada por el protocolo en el momento de iniciación del préstamo. Y va a estar sujeto principalmente a disponibilidad. El protocolo de YANFOR tiene un tesoro interno que contiene 50%, o sea 500 millones del circulante fijo total del token de utilidad y nativo de gobernanza del protocolo que se llama CBLP. Este tesoro se refiere, o es referido como el tesoro de CBLP. Y permite a los individuos proveer liquidez indirectamente a YANFOR vía depósitos de sus monedas estables en los protocolos en el portal de subastas del protocolo de CBLP. En retorno, los individuos adquieren una alocación de los tokens de CBLP, el cual es determinado a través de los mecanismos de oferta y demanda de un mercado justo. El portal de evento de subasta de CBLP es continuamente, o ocurre continuamente con recompensas siendo calculadas y reclamadas en cada época hasta que el tesoro de CBLP sea agotado. Especial que hay una nota que dice que los mecanismos exactos del tesoro de CBLP van a ser expandidos en una siguiente sección de tokenomics. Entonces, para adquirir un préstamo el usuario primero tiene que proveer ADA como el colateral principal para tomar ese crédito. Los usuarios depositan ADA como colateral también van a requerir el monto correspondiente en tokens de CBLP depositados al mismo momento. Entonces, este ratio de préstamo de ADA CBLP va a estar dictado por una gobernanza on-chain entre los usuarios que tengan el token de CBLP. El monto del préstamo que un usuario quiera tomar prestado siempre va a ser proporcional al valor en dólar del depósito de ADA colateral. Dado que el protocolo solo da un intercambio de valor de 1 a 1 sobre el valor del dólar para cualquier depósito de ADA. El token de CBLP depositado al mismo tiempo con el ADA de colateral es simplemente un depósito de seguridad para establecer la posición del préstamo. Y siempre se devuelve en su totalidad a la persona que sacó ese préstamo cuando se cierra la posición. Bueno, esto es lo que no me no estaría entendiendo porque si es 1 a 1 y es con ADA de colateral como hacen para mantener esas funcionalidades que veíamos acá, ¿no? De no hay pagos de interés no hay riesgo de liquidación y son infinitos o son indefinidos en realidad los términos. Dice que las credenciales de staking del usuario la billetera del usuario que inicia la posición del préstamo van a ser aplicados al depósito de colateral del ADA. Esto significa que mientras el protocolo mantiene la custodia completa de los ADA depositados como colateral la billetera del usuario todavía mantiene control sobre el stake y permanece siendo permanece recibiendo cualquier ADA de las recompensas de staking. Esto permite a las personas que toman préstamos de simultáneamente participar en ISPO o en eventos de incentivo de staking mientras que retienen su préstamo su posición de préstamo en el protocolo. Esto es un una aproximación similar a la implementación de Indigo Protocol. Esto está bueno sobre todo para el tema de la seguridad de la blockchain que como vimos en las últimas semanas estuvo bajando siempre estuvo por encima del 70% y ahora estaba en 66% si no me equivoco. Entonces está bueno que uno puede depositar el ADA en el protocolo del Jamfor y seguir haciendo staking. O sea, uno sigue recibiendo las recompensas y sigue asegurando la blockchain. Un token no fungible que representa la propiedad de la posición del préstamo va a ser acuñado y enviado a la billetera del usuario cuando se inicia la posición del préstamo. Estos NFTs estos NFTs de escrituras son requeridos para reclamar el depósito de colateral en el protocolo y pueden ser utilizados para realizar estrategias de trading múltiples. O sea, que uno puede vender o comprar NFTs de préstamos de Jamfor. El ratio de préstamo de ADA y CBLP introductorio es de 50% ADA y 50% CBLP. El ratio de préstamo de ADA y CBLP es un parámetro controlado por la gobernanza del protocolo y va a estar seteando en 50% ADA y 50% CBLP para el lanzamiento. Durante momentos de alta demanda los usuarios del token de CBLP pueden votar para incrementar el ratio del préstamo. Esto asegura una alta alocación del token de CBLP son requeridos para las personas que crean estos préstamos, estas posiciones de préstamo, trayendo valor a los usuarios que tengan el token de CBLP dado al exceso de demanda en el mercado abierto y durante tiempos de baja demanda los porcentajes pueden ajustarse en consecuencia para asegurar que el tesoro del protocolo se mantenga siendo altamente utilizado y eficiente de capital en todo momento. El protocolo de Jamfport opera primariamente recolectando los intereses de los repagos de los cierres de posiciones. Cuando un prestamista cierra su préstamo su posición de préstamo para retirar el ADA y los CBLP retirados del colateral el monto principal adeudado como también cualquier interés de la posición del préstamo deben ser pagadas de vuelta al protocolo. La persona que sacó el préstamo va a recibir enteramente los depósitos de ADA y CBLP. El capital y los intereses recaudados son luego enviados al tesoro de moneda estable para facilitar que más personas saquen créditos. La tasa de interés que se le cobra a la persona que saca el crédito es simplemente una figura un número fijo anual. Los intereses de vengados de una posición de préstamo son calculados y agregados a la deuda del préstamo en cada época. Entonces, si hay una tasa fija de interés del 7% anual y hay un crédito de 100.000 dólares entonces, eso significa que hay 7.000 dólares de intereses que se le agregan a la deuda de la persona que sacó este crédito de 100.000 dólares por año en que la posición sigue estando activa. Entonces, eso es igual a 95 dólares con 89 centavos por época, o sea, cada 5 días porque son 7.000 dividido 73 que es la cantidad de épocas que hay en un año. Para resumir, un prestamista tiene que pagar de vuelta el monto principal adeudado como también los intereses de vengados antes que la posición se cierre y el depósito de ADA y CBLP de colateral puede ser reclamada. Durante el término del préstamo, el prestamista no va a estar sujeto a márgenes de garantía o riesgo de liquidación más allá de la acción del precio del colateral depositado y tampoco el prestamista va a tener que estar haciendo pagos de intereses repagos de intereses mientras mantiene un crédito indefinido. Todos los préstamos respaldados con criptomonedas iniciados a través de la función de Jam4 o no, a través de Jam4 funcionan más cerca a una posición larga perpetua en el precio de apreciación de ADA que cualquier otra cosa. Esto varía de una gran manera de los préstamos respaldados por cripto tradicionales de otros protocolos y plataformas. Entonces acá tenemos un escenario hipotético de un préstamo. Entonces Bob decide abrir una posición de préstamo de mil dólares a través de Jam4. Los términos en ese momento del préstamo del colateral depositado por Bob es tener 50% en ADA y 50% en CBLP con una tasa de interés fija anual de 7%. Entonces Bob deposita el colateral en el protocolo 50% en ADA y 50% en CBLP. Entonces Bob recibe un pago en moneda estable de 500 dólares y retiene exposición a sus mil dólares de criptos de activos de criptomonedas. Ahora en la forma de 500 dólares en ADA y 500 dólares en CBLP con una tasa de interés fija del 7%. Entonces estos serían 35 dólares de pagos de interés que Bob tiene que pagar por el préstamo. El colateral de Bob está bloqueado de manera segura en el protocolo sin una duración de préstamo fija o riesgo de liquidación. Después de que comience el préstamo Bob no tiene más obligaciones que completar. Bob no fue sujeto a margin calls o sea ajustes de márgenes más allá de la acción del precio de su lateral. Y tampoco Bob está obligado a pagar las tarifas o sea de interés. Al mismo tiempo Bob sigue recibiendo las recompensas de staking mientras sus activos están bloqueados en el protocolo. Esto le permite a Bob a operar estrictamente de forma pasiva solo guardando el NFT del préstamo esta escritura del préstamo en una cold storage de largo tiempo. O sea una billetera una treasure o un ledger bueno tal vez no ledger pero bueno una treasure o parecida y se olvida. Entonces pasó un año y Bob depositó esos ADA y CBLP de colateral y ambos se duplicaron en valor en este ejemplo. Entonces en el valor de mercado actual del colateral de ADA y CBLP que depositó Bob ahora vale 2000 dólares. Bob entonces decide cerrar su posición de préstamo para ganar acceso a la apreciación de estos activos o estos activos apreciados. Durante este año de este préstamo la posición de este préstamo Bob acumuló 35 dólares de una deuda de interés. Entonces en total 535 dólares que le debe al protocolo. Bob paga el principal adeudado o sea el monto los 500 dólares y los intereses de vengados de 535 y recibe de vuelta los activos depositados. Entonces el principal colectado más los intereses pagados o sea estos 535 son enviados al tesoro de monedas estables para facilitar otros préstamos. Así que bueno esa sería la introducción de cómo va a funcionar. Después tenemos la parte de tokenomics pero bueno ya está quedando largo el video tal vez lo cubro en un próximo video. Pero está bueno es interesante me parece que acá lo crucial va a ser que haya demanda porque si no hay demanda por estos préstamos como que me parece que se cae un poco el sistema y el tema este que tenga que ser 50% 50% CBLP bueno eso le da una utilidad al token y genera una demanda si es que hay demanda por este tipo de créditos bueno haría subir el valor de CBLP. después la otra página de documentación es este gitbook que tenemos preguntas frecuentes y acá explican el proceso para tomar créditos tokenomics creo que es lo mismo pero bueno ordenado un poco un poco más y acá tenemos la hoja de ruta y parece ser que hay una testnet privada que ya está completado así que bueno Q2 2023 donde nos encontramos ahora dentro de poco supongo que va a haber la testnet pública así que cuando eso suceda voy a hacer el video va a haber una oferta justa del token auditoría externa de contrato inteligente eso es importante y finalmente el lanzamiento en la mainnet así que antes de Q3 o hacia final de Q3 me imagino ya vamos a tenerlo el lanzamiento en productivo así que bueno eso fue un pantallazo de qué es Jamford y qué es lo que propone espero que les haya gustado si es así denle like suscríbanse síganme en las redes y nos vemos la próxima